Queridos amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenas noches, como siempre acompañándolos en fin de semana para analizar los temas de la agenda nacional que tiene Bolivia. Vamos a hablar en esta oportunidad de la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera el día martes y todas las repercusiones que ha tenido este tema aquí en el país. Vamos a pedirles que nos acompañen durante los próximos minutos del programa, no sin antes de decirles que ya es mes de diciembre y por supuesto las cosas y el mismo espíritu de la población cambia cuando ya estamos en este último mes del año. Así que de esta manera vamos a comenzar el programa. Pónganse cómodos que nosotros recién comenzamos. Muy bien, estamos en el segundo bloque del programa, ya habíamos iniciado diciéndoles que bueno, estamos en mes de diciembre, vamos a intentar hacer una reflexión, un análisis de lo que ha sucedido el día martes, donde se ha habilitado al binomio Evo y Álvaro para posibilitar que ellos sean candidatos a las elecciones de 2019, candidatos en las primarias por supuesto y candidatos en la elección general que se va a llevar a cabo el próximo octubre. Esto a partir del día martes ha generado muchas reacciones. El tribunal en realidad debió haber seguramente dentro de su programación dijo que iba a dar esta noticia el día 8. Se adelantó unos cuatro días, me imagino que por temas administrativos también y por supuesto se han generado reacciones en estos días, reacciones que son de uno y otro lado que hacen a la democracia y la pluralidad que vive nuestro país. En esta noche he invitado al doctor Iván Lima que nos acompaña en varios análisis, doctor gusto de tenerlo acá, siempre yo acudiendo a su persona para que nos intente aclarar el tema jurídico que es tan importante y que la gente en general no conoce bien. A la senadora Adriana Salvatierra, Adriánita, buenas noches, gusto de tenerla acá. Marcelo Arequipa, gracias por acudir a la cita y también José Luis Bedregal de mucho tiempo que también se da cita con nosotros en esta noche. Vamos a comenzar, les pido por favor intervenciones no muy largas para poder abarcar todo el tema porque es un poco moroso. Senadora Salvatierra, se los ha habilitado, eso era lo que buscaba el movimiento al socialismo, se ha habilitado al binomio Evo Álvaro y por supuesto se ha visto la algarabía del movimiento al socialismo y por el otro lado reacciones de otros sectores, otros partidos políticos que están en rumbo también a las elecciones primarias de este 27 de enero. ¿Qué me dices? Bueno, sí, primero agradecida de estar en este espacio y feliz de estar con los panelistas y con vos Lorena. Mira, a ver, creo que un punto de partida que es ineludible para nosotros al momento de explicar los motivos de la habilitación de nuestro binomio es en forma retrospectiva ir no solamente al referéndum del 21 de febrero donde evidentemente nosotros apostamos por una opción y esa opción perdió por dos puntos, o sea, tuviste un 49% que es un porcentaje importante pero que evidentemente fue una puerta que se cerró a la posibilidad de plantear la continuidad de la gestión del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Tuvimos un congreso el 2016 en diciembre y en ese congreso, más de seis meses de debate, una de las resoluciones era, existen cuatro vías para que, todas constitucionales, todas en el marco de la democracia, absolutamente legales, para habilitar a bien uno. Aplicamos una de ellas, procedió de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional y en el marco de eso, yo creo que ahí derivan dos cosas. Primero, la legalidad y la legitimidad a partir de ese congreso, de nuestra estructura política y segundo, la presentación de elecciones primarias donde eso quizás pueda explicar por qué el movimiento del socialismo, por lo menos en nuestra condición, presentó un solo binomio y, bueno, por lo menos ahí podemos nosotros deslindar responsabilidad y dirán los otros partidos por qué presentaron también de a un solo binomio por fuerza política. Lo cierto es que el Tribunal Supremo Electoral falló dentro del plazo establecido porque el reglamento en el artículo 19 te planteaba que tendría que haberse publicado 50 días antes de las elecciones primarias en tres medios de circulación nacional. Pero no hace una referencia de en qué fecha tiene que pronunciarse, sino una fecha tope para la publicación que era precisamente el 8 de diciembre. Así es. Bueno, esta habilitación que se ha generado el día 4 de diciembre específicamente ha generado varias reacciones, inclusive el hecho de que hayan habido representantes como el de el candidato a la presidencia por demócratas, que es Óscar Ortiz, con su presencia en la propia CIDH en Washington, donde también tuvo que acudir la comitiva boliviana del gobierno boliviano para explicar las razones de la habilitación. Bueno, esto no ha quedado prácticamente en nada, es nada más una consulta que se ha hecho y el cumplimiento, dice el movimiento al socialismo, de lo que ha reflejado el Tribunal Constitucional de la resolución 084. Entonces, esto ha generado reacciones en el movimiento al socialismo porque la gente dice, bueno, no la gente, sino los opositores específicamente dicen no se está cumpliendo el hecho de que sea vinculante el resultado del 21-F de 2016. De ahí que yo creo que desprenden dos elementos, tres quizás. El primero de ellos es que si no hubiéramos nosotros, si hubiéramos incumplido los resultados del referéndum, yo hubiera existido en la Asamblea Legislativa una modificación de la constitución política del Estado. Se cerró una puerta el 21 de febrero, evidentemente, pero tenemos como estructura política toda la legitimidad y la legalidad suficiente para buscar mecanismos constitucionales siempre y cuando sea en el marco de la legalidad y la democracia. ¿Por qué Evo Morales? Y nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, tenemos dos años de gestión que avalan un resultado que ha significado una transformación estructural del país y todavía nos quedan bastantes cosas pendientes. Sin embargo, vos tenés una oposición que dentro de las primarias y también con lo de la CDH, primero que fue generando expectativas en quizás sus bases, sus militantes, en sus movimientos de que podría haber existido dentro de la comisión que fue a la audiencia de la CDH una posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en contra de la habilitación. Cosa que todos sabíamos por el mecanismo y por lo que significaba la realización de esta audiencia que no iba a suceder. Segundo, se plantearon expectativas también respecto a una posible inhabilitación cuando estaba todo el marco legal y jurídico suficiente para sustentar la habilitación de los ocho binomios que fueron finalmente habilitados de los nueve. Sin embargo, hay una oposición que está apostando a que no se realicen las primarias. Pero en una doble moral, ¿no? Me inscribo, pero lo cuestiono. Digo, me inscribo como candidato, pero cuestiono que soy el único candidato de mi fuerza política y por tanto deberían anularse las primarias. Es una impostura. ¿A qué apuntaría, según lo que usted piensa, senadora, esta posición de me inscribo, pero igual participo, pero igual pido que se retrasen, que se posterguen, que se aplacen o que no existan las elecciones primarias? Es una impostura, pero si lo juntás con otros elementos, claro, empieza a cobrar un poco más de sentido. El primer elemento fue inscripción de militantes. No sé si alguno de ustedes apareció en otro partido o le sucedió que alguna persona que conocían apareció en un partido sin que le hubieran consultado. Y trataron de vincular eso para poner en duda la elección primaria con el padrón electoral. Que son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es el registro de militantes, otra cosa es el padrón electoral. Entonces sucedió este conflicto y dicen el padrón está en duda. Y no tiene relación alguna. Instalaron ese primer elemento. Después de la semana te salen a decir, oye, la viceministra de Carlos Mesa es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Y te dicen, pero va a favorecer al movimiento del socialismo. Y vos decís, si es la viceministra de Mesa, Mesa y Evo son candidatos, ¿en qué sentido podría favorecer al movimiento del socialismo? O es que por ahí intentan nuevamente, de forma subterránea, mencionar lo que dice Arturo Murillo, ¿no? Que las candidaturas o las alianzas de Mesa en el día se enfrentan con él más y en la noche se acuestan con él. Y un tercer elemento fue decirte que precisamente esto que está aconteciendo, ¿no? Se inscribieron nueve binomios de nueve partidos como si la ley de organizaciones políticas y las elecciones primarias tuvieran la responsabilidad de que ocho fuerzas políticas opositoras no hubieran sido capaces de ponerse de acuerdo, por lo menos en dos candidaturas por fuerza política. A ver, ¿qué dice el doctor Lima? Que lo veo asintiendo y sonriendo por algunos detalles que da la senadora Salvatierra. Inclusive algún representante del movimiento al socialismo ha dicho, en algún otro medio de comunicación, ha dicho que también la candidatura de don Carlos Mesa ha sido promocionada por el movimiento al socialismo. No, no, ese detalle lo pondremos a un lado porque vámonos. Porque es que eso es lo que le han dicho. Entonces, vamos a hablar específicamente, doctor. Uno de los argumentos por los cuales en la votación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, uno de los argumentos de los dos disidentes de Sandoval y Costas, ha sido este argumento. Que para ellos hay un choque de competencias entre lo que dice el Tribunal Constitucional y lo que dice y el resultado del referéndum del 21-F, es por eso que son los disidentes, digamos, no han apostado a votar por el sí, más bien han puesto por el no, en la votación interna del Tribunal Supremo Electoral. ¿Sería este el motivo que hay un choque o, siguiendo lo que dice el artículo 203, la Constitución Política del Estado, que no se puede hacer otra cosa que acatar lo que dice el Tribunal Constitucional de Plurinacional? ¿Qué dice, doctor? Se tocaron muchos puntos y en realidad yo lo que veía era que tenemos que darle cierta certeza a la población. Porque todo esto que estamos en debate entre el artículo 23 y el 168, el electoral y el constitucional, la oposición y el oficialismo, está confundiendo a la población. Creo que hay que entrar a ver las causas estructurales del problema que tenemos. Ha habido ayer un mensaje claro, se ha perdido la democracia, tres o cuatro líderes de la oposición han dicho que no hay más democracia en Bolivia y yo no veo que sea esta una realidad. Si tú recuerdas momentos tan críticos o tan duros como Allende defendiendo el Palacio de la Moneda y muriendo por la defensa de la democracia, parece que este fuera un insulto a ese concepto de lo que entendemos por democracia. La democracia en un país se construye por algunos factores, pero especialmente por las personas, por la institucionalidad. Al mismo tiempo que el Tribunal Supremo Electoral tomaba una decisión, una decisión jurídica, con rivetes jurídicos, la Asamblea estaba eligiendo vocales del Tribunal Supremo Electoral. Un vocal titular y seis vocales suplentes. Yo me pregunto, si había un afán o había una intención de construir alternativas y propuestas al país, ¿por qué no presentaron candidatos? Todo ente político tiene derecho de propiciar, de invitar, de llevar candidatos. Ha habido un proceso que en Bolivia se está mejorando mucho, cada proceso electoral de autoridades va mejorando. Este creo que ha tenido muchas cosas positivas, pero nuevamente el servicio público no atrae a los mejores bolivianos, podrá decir alguien. Yo creo que nunca vamos a tener condiciones ideales en el servicio público, pero había un punto estructural. Tanto hablan en este momento de que tengan que renunciar a los vocales. ¿Sabía la oposición boliviana que si renuncian todos los vocales que están actualmente en la Plaza Baroa, van a ingresar seis suplentes que han sido elegidos el día martes? ¿Saben sus nombres? ¿Saben que se ha elegido un vocal titular? ¿Ese es el tema de la irresponsabilidad de hacer las cosas sin analizar los contextos? Se está diciendo ahora que hay una campaña del yo impugno. ¿Oscar Ortiz quiere impugnarse a sí mismo? Oscar Ortiz tiene que leer la Constitución, la ley de organizaciones políticas y los reglamentos. Solamente un militante del partido puede impugnar la candidatura que se ha decidido. Y esto es algo normal. Imagina usted un republicano impugnando a un demócrata, un justicialista, un peronista, o que dentro de un partido tú elijas quién va a ser el candidato. Eso no se puede dar. Me parece también una impostura muy grande lo que ha hecho Arturo Murillo de hacer que haya un militante encubierto, le llama a él. Militante encubierto que está impugnando. ¿En el caso de Rafael Quispe que está impugnando? Lo de Rafael Quispe me parece que es un delito. Más allá de yo no hablaría de él porque realmente es una barbaridad lo que está haciendo él y la manera en la que está destruyendo él sí la credibilidad de un cargo tan importante como es el de un diputado y como tiene que llevarse responsablemente. Permítame terminar esta idea que creo que es relevante y es algo que tiene que entender la población. El hecho de que miles de ciudadanos estén firmando y dando su confianza a Óscar Ortiz para que impugne es un camino al fracaso porque no va a poder el Tribunal Supremo Electoral tomar en cuenta ni siquiera revisar esas solicitudes porque van en contra de la ley, van en contra de la Constitución, van en contra del sentido común. Ese es el nivel de la oposición que se está generando en este momento en lo jurídico. Lo que ha pasado en la CIDH es otra constatación. Ha habido una firme relación de autoridades, de personas que decían que la CIDH iba a tomar una decisión el día martes esta semana en Washington. No ha ocurrido, no va a ocurrir. El caso que más rápido ha resuelto la Comisión y el sistema interamericano ha durado cinco años. En eso creo que me has actuado claramente en su entrevista con CNN. He dicho, este es un problema de los bolivianos, los bolivianos tenemos que resolverlos, no el contexto internacional. Pero permítame decirle algo que es fundamental en esa audiencia. En esa audiencia Edison Lanza, el relator de Libertad de Expresión, y los otros miembros de la Comisión le han hecho una pregunta muy clara a los peticionantes. Le han preguntado qué pasa con Castañeda Gutmann. Y le han preguntado otra cosa más, qué pasa con las acciones que pueden presentar en Bolivia contra la sentencia constitucional. No ha habido respuesta. Había un discurso, una frase que siempre es la que siempre sale, que no tiene sentido que la repita, pero no había una respuesta jurídica. Estamos hablando de que el tema, y le decía que había varios escenarios, pero hay algo que constatar, una verdad jurídica definitiva, es si los jueces pueden cambiar la voluntad de las poblaciones. Si los jueces pueden cambiar, si seis iluminados o cinco iluminados, dicen en un término despectivo, pueden cambiar la voluntad de millones de ciudadanos. Le voy a poner tres ejemplos rápidamente. La paz en Colombia. Colombia vota porque no se lleve el proceso, y el Tribunal Constitucional deja sin efecto esa decisión. Cataluña, 80% de los españoles dicen que quieren independencia, y resulta que el Tribunal Constitucional deja sin efecto esa decisión. Y ahora mismo el Brexit, el Tribunal de Luxemburgo va a definir el 10 si se retrocede con el tema del Brexit. Vea usted el escenario complejo que estamos viviendo de control de convencionalidad. Es un elemento que tiene que llamar la atención de la población. Los jueces no es que sean iluminados y no es que tengan mayor credibilidad democrática. Hay materia, hay temas que no podemos llevar a referéndum. Todo el mundo estará de acuerdo que no podemos decir en un referéndum si vuelve la esclavitud en Bolivia, o si las mujeres pueden ser o no pueden ser jueces. Hay materia que existió en este país. Hasta el 64 las mujeres no podían ser jueces. La gente no podía votar. Los derechos humanos son derechos progresivos, que no retroceden. Tú no puedes ir a Washington a decirle a la comisión vamos a retroceder en un derecho. Los derechos son progresivos. Y en este caso estamos hablando del derecho de participación política. No estamos hablando de ninguna manera de un derecho a la reelección. Y ese es el fondo de este debate. Si el 23 del pacto, si el 168 de la Constitución, permiten que una persona, en este caso el presidente Morales, pueda participar o no. Ese es el fondo. Ese fondo lo ha decidido el Tribunal Constitucional y por mandato del 203, que hacía referencia, no se puede apartar de él el Tribunal Electoral. Es decir, lo que ha pasado esta semana, lo que va a pasar ahora el 11, cuando ellos revisen las impugnaciones del infiltrado de Arturo Murillo y otras que pueda haber, o luego el 14, cuando tomen decisiones de fondo, no van a tener una decisión que se tome en ese momento. Es una decisión que se ha tomado ya en noviembre del 2017. Y el Tribunal Constitucional ha hecho una evaluación del debate jurídico interamericano, boliviano, en temas que ha decidido ya. La sentencia constitucional, si quisieran cambiarla en la oposición, y eso es algo que va a salir en el proceso que viene para adelante, podía hacerse de diferentes maneras. Podían plantear acciones abstractas de inconstitucionalidad, acciones concretas, podrían haber inclusive convocado un referéndum para convocar una asamblea constituyente, reuniendo 20% de las firmas del padrón. Todos los caminos jurídicos que tenían no los han usado. ¿Por qué? Porque se concentran en usar mecanismos que son inviables. Doctor, el resultado del referéndum del 21 de febrero dice ¿Usted quiere que se modifique el artículo 168? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, que participe el presidente Evo Morales, Álvaro García Linera, en las próximas elecciones y en un porcentaje mínimo, pero él no ha sido ganador con el 5% de la ley. Y hay que reconocer eso. ¿Cómo se ejerce la vinculabilidad, si vale el término, del resultado del referéndum? Esa es otra de las preguntas jurídicas de fondo. No es el primer referéndum sobre esta materia. En 1935 se planteó que solamente tengas ocho años como periodo presidencial, ocho años después de que has elegido. Lo pongo como ejemplo porque eso no es que ha atado en forma indefinida y para siempre al pueblo boliviano para discutir de este tema. ¿Cuánto tiempo duró el referéndum de 1935? ¿Un año? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cuánto tiempo duran los efectos del referéndum del 21 de febrero del 2016? Esa es la pregunta legal de fondo. Porque si duran indefinidamente, como nos están queriendo hacer creer, y son absolutos y para siempre, tienes razón. Pero no es así. Lo que dice la ley que convoca al referéndum es que si ganaba el no, este, este no, esta victoria, lean la disposición transitoria final, no producirá ningún efecto jurídico. Es lo que dice la ley. La misma ley dice que no produciría ningún efecto. Algo que no produce ningún efecto no tiene duración en el tiempo. Y más grave que eso, o más contundente que ese argumento, está en que las constituciones, el convencionalismo, no están para regir relaciones de los muertos. La constitución no es una palabra escrita en piedra. La constitución merece que la vayamos ajustando, que la vayamos reformando, que la vayamos trabajando. Y un mecanismo que da la constitución boliviana es la interpretación de los jueces. Esa interpretación de los jueces puede estar equivocada, puede ser criticada, porque resulta que el presidente y el relator ahora es director del INRA, definitivamente. Pero esas personas que han cometido esa imprudencia de no ser 100% imparciales en estas decisiones, no dañan esa decisión. Esa decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional por el artículo 203 tiene un sustento convencional y jurídico que es definitivo. El artículo 23 del pacto dice que no puedes poner ninguna limitación a la elección que no sean las que señale ese mismo artículo 23. López, Yatama, Yatama Nicaragua, Castañeda, Arguelles Argentina, casos concretos que ya han resuelto esto que pensamos los bolivianos que estamos descubriendo agua tibia. Y no solamente casos, Honduras, Nicaragua, Oscar Arias, el único latinoamericano que ha ganado el premio el nombre de la paz, ha usado este mecanismo para habilitar su candidatura. Entonces estamos hablando de que los bolivianos no podemos descubrir el agua tibia. Si no vemos la realidad jurídica de lo que está ocurriendo, vamos a seguir en este afán de presentar cosas inviables y desilusionar a las poblaciones que se van a sentir frustradas de tanta derrota jurídica. Tengo que hacer la pausa. Yo sé que José Luis Pedregal ya tiene listas sus palabras para fijar posición. Entonces yo le pido que me espere unos segundos nada más. Bien cortito. Bien, estamos en otro bloque del programa. Reiterarles que les pido, por favor, intervenciones un poquito más cortas. José Luis Pedregal, la reacción a todo lo que se ha estado hablando en la mesa, aclara aquí el doctor Lima que no hay una salida distinta a la que no sea acatar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Por los miles de ejemplos que ha puesto el doctor Lima en la mesa, ¿ustedes cómo ven? El tema de fondo no es jurídico, Lorena. Por eso hay este entuerto. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Por eso las movilizaciones del día jueves. Por eso la indignación de la gente. Por eso el repudio de la gente a este accionar del movimiento al socialismo. Porque si el tema fuera jurídico se resolvería en las instancias que están llamadas por ley a resolver este tema. Pero no es así. Por una sencilla razón. Porque el Tribunal Constitucional actúa mal porque opera por instrucción política. El Tribunal Supremo Electoral controlado por el movimiento al socialismo opera por instrucción política. La justicia está controlada por el movimiento al socialismo. Por lo tanto hemos perdido institucionalidad. No hay posibilidad de una salida institucional en esos niveles. La respuesta no es jurídica por supuesto. Tenemos una constitución vigente pero también tenemos la decisión del Tribunal. Ambas vigentes. Y hay que someterse a ambas. ¿Cómo? ¿No es verdad? ¿Por qué? Y por eso tal vez doctor Lima no hay una respuesta jurídica. ¿Por qué? Porque hay una decisión política. Hay una decisión política del binomio gobernante y su entorno, su corte, de quedarse en el poder a costa del pueblo. Quedarse en el poder a costa de la paz. A costa de la tranquilidad de cada boliviano y boliviano. A costa de la democracia. A costa de la constitución. Han decidido quedarse en el poder. Y por ello no hay una salida jurídica. Ahora bien, por supuesto pues que no hay democracia. La democracia lo que privilegia es la decisión del pueblo. Es el sometimiento a la constitución. Es el sometimiento al derecho que tiene la gente de elegir. Eso es democracia. Ese es el pilar de la democracia. Dicho en palabras absolutamente sencillas. Cuando la gente ya no puede elegir, cuando su voto no es respetado, cuando se decide desoír al pueblo, por supuesto que hemos terminado con la democracia porque además hemos cooptado y estamos controlando todos los poderes del Estado. Eso implica que más allá de tanques, no tanques, que la democracia la hemos perdido. Lastimosamente. Tenemos un resquicio. de institucionalidad. ¿Qué es este proceso electoral? Que además, dicho sea de paso, no es que los procesos electorales sean extraños en dictaduras. Al contrario, los dictadores en la historia, en América Latina y en África sobre todo, suelen hacer muchos procesos electorales de consultas, de pseudoelecciones, etcétera, porque controlan a sus árbitros electorales y tienen todas las condiciones para hacerlo y tratan de legitimar ese poder dictatorial a través de las urnas. Bueno, pero tenemos un resquicio de institucionalidad y es el proceso electoral en el que estamos inmersos. Por eso, senadora Salvatierra, es que no podemos abandonar ese escenario. No es una incongruencia. Es que en el marco de esta desinstitucionalización, nosotros que sí respetamos la Constitución, nosotros que sí respetamos las leyes, vamos a ir hasta lo último que podamos. Ojalá lleguemos a las urnas, ojalá nos permita este poder abusivo, este poder controlador, este poder prepotente, nos permita llegar a los bolivianos y bolivianas elecciones en un marco de un mínimo de normalidad para que el pueblo nuevamente se manifieste en las urnas. Y mira, a ver, ¿qué ha ocurrido ahora? El movimiento socialismo ha decidido privilegiar la democracia representativa versus la participativa, que decía defender. porque si respetara la democracia participativa, debía someterse como corresponde política y legalmente a la voluntad del pueblo expresar las urnas, donde ganó la mayoría. No hay aquí empate técnico ni nada de eso, porque además es muy raro, ¿qué será para el vicepresidente lo técnico? 51 es más que 48, eso es pues técnico, ¿qué será para el vicepresidente lo otro? Lo segundo es que hay un poder constituyente que está por encima de cualquier poder constituido y aquí, ¿qué es lo que dice la misma ley del tribunal constitucional? En su función interpretativa, el tribunal constitucional, estoy haciendo lectura al artículo 6, aplicará con preferencia la voluntad del constituyente del pueblo, ¿no? De los asambleístas. De acuerdo con los documentos, actas y resoluciones de la asamblea constituyente y eso es lo que está en las actas de la asamblea constituyente, o sea, el tribunal constitucional, y lo sabe el doctor Lima, no tiene ninguna atribución para hacer interpretaciones de normas internacionales, ¿de acuerdo? Claro que sí. Léame el artículo, no me diga que sí, léame el artículo, pero déjeme pues, yo lo he escuchado, si usted me va a responder, si usted me va a responder, doctor, no se refiere a mí cuando, pero no se refiere a mí. Pero en su turno me va a responder, me dejas como que no tuviera una respuesta y ahora me dices que no te responda. pero en su momento, refiérete a mí que si no tenemos orden, no vamos a poder dialogar. Yo quiero terminar con esto, a ver. Es que no hay diálogo, hay monólogo de tu parte porque... Pero cada quien respeta su turno, respeta el turno de cada quien. Y tus argumentos refiriéndote a tus ideas, no algo que yo no dije. Bueno, es que si este es un diálogo, ¿no, doctor? No es un diálogo, es un monólogo de tu parte. Bueno, es que hasta el diálogo tiene orden. Bueno, entonces, aquí lo que hay, Lorena, es una definición de carácter político, de quedarse en el poder a toda costa. Y para ello, copar los poderes del Estado y someter al pueblo a esta decisión que ha tomado el binomio actual gobernante, ¿no?, a costa de los intereses de la población. El propósito de fondo es seguir disfrutando de los beneficios del poder a costa del pueblo. No hay otra cosa. Aquí no hay razones jurídicas, aquí no hay razones legales. Aquí han decidido pisotear la Constitución, pisotear las leyes y pisotear la voluntad popular. Es así de simple. Por lo tanto, no le queda otro camino al pueblo, sin duda alguna, de, por supuesto, salir a las calles. Esa es la explicación de todo este entuerto político que estamos viviendo y nosotros lo lamentamos. Porque el pueblo luchó en la década de los 70, en la década de los 80 por tener democracia. En esa lucha no participó Linera, por supuesto. es enemigo de esta democracia. Y así lo dicen sus textos. Y hoy por hoy lo que hace es justamente tratar de destruir este Estado democrático para beneficiarse del poder y nosotros lo lamentamos. A ver, José Luis Bedregal dice este no es un tema jurídico, solamente es un tema político, básicamente. Visiones distintas de cómo se debe proceder según lo que se plantea en la mesa. Acciones jurídicas, acciones políticas, una visión distinta del tipo de democracia que estamos viviendo los bolivianos o que quisiéramos tener. A ver, yo entiendo en gran medida la respuesta de José Luis respecto al tema de el problema que estamos viviendo es un problema político, pero luego la pregunta que me hago acto seguido es ¿qué acciones en concreto están cometiendo en términos políticos para resolver este asunto? Y uniendo incluso con el tema jurídico, a mí me da la impresión que casi toda la oposición política, porque no sigo a todas absolutamente, pero casi toda la oposición política lo que hace es no darnos una respuesta en realidad, sino lo que hace es cometer acciones reactivas, es decir, cuando yo estoy frente a algún problema lo que hago es decir primero no y luego encerrarme en ese discurso en realidad o alrededor de eso empezar a girar, ¿no? Y oponerme, pero que está bien, es además completamente legítimo, es decir, oponerse frente a algo que uno no considera que está bien, está bien. Pero luego, acto seguido, ¿qué proponemos? Y ahí me voy con la idea de hemos visto el ejemplo de lo del Tribunal Supremo Electoral y a mí me llama mucho la atención, mucho la atención cómo, paradójicamente, era un escenario que de alguna forma ya sabíamos o ya lo percibíamos en general la ciudadanía que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Nosotros como ciudadanos ya sabíamos que esto iba a ocurrir, pero donde a mí realmente me llama mucho la atención y hasta es un poco de indignación incluso es el tema de si nosotros como ciudadanos ya lo percibíamos, luego los líderes políticos de oposición también lo sabían pero no han hecho absolutamente nada más allá del escenario que sea reactivo, quiero decir. Es decir, no he visto y no puedo percibir realmente ningún tipo de acción que sea concreta que vaya más allá de oponerse a algo en concreto. O sea, a ver, yo me opongo por oponerme, me opongo porque no quiero que este binomio siga a lo largo del tiempo. No necesariamente no solamente por eso. Y tengo una visión distinta de lo que significa la propia democracia, una visión distinta, tengo elementos distintos para el análisis y por el otro lado este que es un tema político ha derivado en acciones jurídicas. Sí, pero es que decía no es solamente eso, sino es intentar ver escenarios de contingencia, es decir, y yo no he visto, a ver, es hasta contradictorio y pardójico, llámenle como quieran, pero después de lo del fallo del Tribunal Supremo Electoral, el único que sale a decir hay que hacer un voto útil por configurar una sola candidatura y un solo bloque es contradictoriamente el que no va a participar en elecciones, es el Samuel, en realidad, es el único que sale a decir hay que hacer un bloque de oposición, en realidad, y si uno ve el comportamiento de los otros líderes políticos, está hablando de los demócratas, de UCS, Pambol, todos los que están metidos hoy día en el asunto, ninguno de ellos sale a aclamar por el voto útil, por ejemplo. Es decir, Marcelito, es un memorial, estándar, si quieres, de impugnación a la candidatura. Entonces, todos, yo veo en realidad impugnaciones, que llueve impugnaciones al Tribunal Supremo Electoral, digamos, Marcelito, pero yo tengo la impresión de que es una tontería, o sea, toda la gente, toda la gente sabe que esa gente que está circunstancialmente anotada como militante del MAS es una cosa que no es real, no es real porque ellos no son militantes del MAS, no es que la trayectoria de Rafael Quispe haya sido desde 2006, no es cierto, militante del MAS, y ahora no esté de acuerdo con lo que dice el binomio masista. No, claro, no es real, Rafael, sino a cualquier ciudadano que estuviera ahí y que de repente aparece, no es real, pero es que aparece en la lista, pero jurídicamente sí puede tener un efecto. Es que aparece en la lista, entonces, si el impacto simbólico es generar una respuesta a lo que está ocurriendo y es no solamente oponerse por oponerse, creo yo que acciones concretas que tienen que ver, nuestra política se mueve mucho por el plano simbólico, lo sabe el gobierno muchísimo eso, y lo ha estado explotando durante más de una década ese asunto, y de hecho es, creo yo, el que tiene ahorita todavía un estandarte simbólico mucho más fuerte que la oposición, muchísimo más fuerte. Frente a eso lo que tienes es el candidato con más posibilidades de ganar, es decir, con más potabilidad hoy día, lo que hace es, en realidad, acometer acciones bastante conservadoras y tradicionalistas, que es encerrarse, en realidad, en su núcleo más cercano de simpatizantes y no abrirse más allá de eso, en realidad. Es decir, pareciera ser que hay una suerte de hasta miedo de intentar abrirse hacia otros sectores que sociodemográficamente no le pertenecen a él, en realidad, es decir, hay una lógica bastante aristocratizante, en realidad, de la política, me parece, de parte de él, en realidad, de moverse en la política, y de ahí que, por eso llamo mucho la atención en la medida en la que no veo yo contemplación de escenarios de contingencia de parte de la oposición respecto a lo que sea, a lo que hace el oficialismo. La contingencia debería ser tener un programa de gobierno y decir, yo voy a hacer con el gas, con la salud, con la justicia, esto, 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 no creo ahora porque no estamos debatiendo todavía, no estamos en ese momento, es decir, no estamos en un momento en el cual se hablan de candidaturas y de elecciones de cara a elegir el presidente y vicepresidente, no es eso, es decir, yo creo que después de enero sí vamos a estar, pero los movimientos que están cometiendo hasta ahora es básicamente esperar que la gente salga a protestar a la calle y luego me presento en la plaza e intento decir que estoy con ellos y me presento además como ciudadano, no me presento como candidato, cuando ya soy un candidato en realidad. Depender de la voluntad de terceros y eso es bastante complicado. Permítame una pausa, luego voy a venir con los desafíos, a ver qué nos queda, qué nos depara el próximo 2019, 27 de enero primarias y ya en octubre serán las elecciones generales. Estamos en otro bloque ya del programa, el final quiero hablar con todos y cada uno de ustedes, por favor, tomando en cuenta siempre el tiempo para que nos alcancen algunos detalles que se están hablando aquí en la mesa. Senadora Salvatierra, hay muchos elementos que confluyen para que, por supuesto, la reacción se haya dado de esta manera, pero ¿cuáles son los desafíos para el movimiento al socialismo? Esta posición política es un desafío en el futuro para que la gente lo comprenda, para que la gente apoye esto o cómo están viendo ustedes en el análisis político estrictamente de la situación? Mira, a ver, lo que concluí esta semana y yo ahí contrapunteo un poco con José Luis, porque si planteamos tal escenario de virulencia, de desinstitucionalización, tal molestia, además tal fijación personal que tenés con el vicepresidente, yo no sé a título de qué, creo que eso deriva en escenarios como los que tuvimos ayer, una ciudadanía que tiene toda la legitimidad de manifestarse, pero no cuando vulnera el derecho de otras personas, más cuando eso pone en riesgo la vida de las personas. Murió una mujer en Riberal y ayer vos tenías a un miembro de la directiva del CONADE diciendo fue un paro exitoso, ¿cómo va a ser un paro exitoso cuando una mujer estaba peleando por trabajar y en la discusión se cae y eso, ni siquiera para que digan que es un invento de movimiento del socialismo, el esposo de la mujer sale a decir oye, mi mujer quería trabajar y no la dejaste. Yo creo que hay que, a ver, yo no creo que eso le convenga ni al movimiento del socialismo ni a una oposición que se considera a sí mismo democrática. La muerte no le conviene a nadie, no creo que pueda ser el sello con el que debamos firmar una jornada. Por tanto, los siguientes momentos deben ser de una disputa en el marco de un proceso electoral que ya lo aceptaste, que ya lo asumiste, que si quizás como José Luis pensás que es el último resquicio que te queda de la democracia, del marco democrático para participar y todo ese escenario así oscuro, o simplemente es confiar en la voluntad del ciudadano también para decidir. mira, yo te voy a decir yo vengo de Santa Cruz, nunca hemos ganado la gobernación de Santa Cruz, o nunca hicimos fraude para ganar la gobernación de Santa Cruz y no porque no nos importe, perdimos la alcaldía del alto, perdimos, no tenemos la alcaldía de La Paz y no hubo fraude. O sea, el escenario yo creo que hay que contribuir a distensionarlo un poco porque no solamente las instituciones son las que garantizan el marco democrático sino fundamentalmente los actores políticos. Con un ciudadano que viene y te dice no hay posibilidad de salir institucional y por tanto la ciudadanía tiene que salir a las calles, está bien que salga a las calles, pero no está bien lo que hicieron ayer con los policías o lo que hicieron esta semana con los policías, de insultarlos, de agredirlos, de tirarles comida, de tirarles piedra. ¿Vos viste la posición de los policías? En ningún momento un solo policía agredió a un ciudadano y todo por defender la institucionalidad del Estado. Lo que denominaron paro cívico no es una salida institucional con todo el cariño José Luis. Tuvieron secuestrada a la gente durante una jornada porque a mi madre le descuentan en su trabajo si no va a trabajar. El comerciante no puede vender y tiene que llevar los 150 pesos que hace al día de su trabajo. El taxista tiene que pagar una renta y no lo dejan trabajar. ¿Así se lucha por la democracia? Yo no lo creo. Entonces, lo que sí creo que debe suceder en los siguientes días y en los siguientes periodos es buscar fundamentalmente por parte de los actores políticos mecanismos que impulsen una disputa democrática y eso es empezar a hablar de la Bolivia que querés. Porque la reelección para nosotros de Evo Morales la posibilidad de la reelección de Evo Morales no es un capricho del poder. Es que cuando entró Evo Morales a Bolivia se la comparaba con Haití. Es que cuando entró Evo Morales habían tres senadoras y hoy día somos la mitad. Es que Santa Cruz por ejemplo en la Chiquitanía solamente tenía la carretera hasta Concepción y hoy día estamos cerrando el circuito de la Chiquitanía. Es que el mutún solamente era un sueño para los cruceños y era algo inalcanzable y hoy día se materializa. Para nosotros la posibilidad de que Evo Morales y Álvaro García Linera no como personas como proyecto político continúen es cerrar este ciclo que nosotros empezamos de industrialización. Oye, Lorena cuando yo salí del colegio ¿qué me iba a imaginar pues yo que podía estudiar alguna ingeniería que guarde relación con yacimientos de litio boliviano? ¿Qué me iba a poder imaginar a mis 16 años que salí del colegio 17 que iba a poder ser senadora a mis 25 años? Eso fue Evo Morales y esa es la posibilidad que nosotros defendemos de continuar avanzando en el cambio con garantías democráticas y las garantías democráticas no dependen solo de las instituciones dependen de los partidos y de los actores políticos que no busquen legitimar la violencia como una salida a una ruptura a una supuesta ruptura institucional. A ver, José Luis por el tema voy a darle la palabra a José Luis Bedregal por favor tus últimos minutos querido José Luis desafíos en esta circunstancia en que ustedes tienen esa sensación de bueno de lo que se ha vivido en estos últimos días. Mira y paradójicamente yo me suscribo 100% a las palabras de Adriana siempre la hemos considerado una senadora sensata objetiva políticamente de hecho en varios momentos mencionamos que eras una de las personas que bien podría ser candidata dentro del movimiento del socialismo y que no había necesidad de forzar esa con tanta tozudez de que Evo Morales y el vicepresidente con quien no tengo ninguna obsesión pero el tema es que ellos son los que están forzando esta situación y nos están llevando a este momento tan delicado a todo el pueblo ¿no? porque tampoco somos partidarios de la generación de violencia no somos partidarios de que se den los hechos que hemos visto ayer donde también Adriana hay que reconocer que nuevamente el movimiento al socialismo sacó sus grupos de choque tanto en Santa Cruz como en La Paz esto ocurrió en la zona sur con el sindicato de trabajadores primero de mayo y lo mismo en Santa Cruz esta violencia no es buena venga de donde venga y por eso ayer desde las primeras horas de la mañana y así está registrado en los medios hicimos un llamado a todos a los que iban a bloquear y a los que no podían dejar de asistir como bien dices a su fuente laboral de ser flexibles de ser tolerantes y ser respetuosos tanto con la integridad física de las personas el derecho a las personas violentado con un bloqueo venga de donde venga y también respetando pues la circulación de movilidades como ambulancias etcétera nosotros no compartimos esas medidas porque nos apegamos a la institucionalidad a la constitución a las leyes pero también tenemos que entender que al pueblo cuando se le cierran los espacios institucionales cuando ya no tienes justicia cuando no puedes recurrir al tribunal supremo electoral que no actúa de manera imparcial que no atiende las cosas de manera imparcial cuando le cierras las puertas del tribunal constitucional y no puedes recurrir a él porque está controlado por el poder político cuando la justicia se le cierra al pueblo ¿qué le queda al pueblo? no le queda más que las calles y lo que sí me extraña Adriana que los voceros operadores del movimiento al socialismo no se acuerden que uno de los métodos de lucha que siempre ha aplicado el presidente Morales y el más es el bloqueo con el que nunca hemos compartido ayer la diputada Brito parecía una tremenda enemiga de estas medidas del pueblo en las calles y no se acuerda que el movimiento al socialismo aplicaba el cerco y el chicote ¿no? con sus operadores políticos entonces bueno eso es lo que no queremos y por eso comparto con Adriana porque creo que coincidimos también en esto de que eso no queremos para nuestro país no queremos para nuestro sistema de gobierno y de organización social por lo tanto ¿y los desafíos cuáles serían para ustedes? justamente tratar de reconstruir institucionalidad nosotros lo que le vamos a proponer lo que le estamos proponiendo al pueblo como comunidad ciudadana es recuperar la democracia para el pueblo y recuperar esa democracia significa devolverle el valor fundamental al voto del ciudadano devolverle a los poderes del estado su independencia porque eso es parte de la construcción de la democracia de una sociedad democrática no podemos tener democracia con todos los poderes controlados no podemos tener democracia cuando el voto de la gente no es respetado por el poder no podemos tener democracia si no hay institucionalidad y un apego absoluto a la constitución a los derechos de las personas pero también a los deberes porque así también lo señala la carta de los derechos humanos a la que se ha acogido este tribunal trucho constitucional porque dice que todos tenemos el derecho de asistir a elecciones no habla de reelecciones en igualdad de condiciones por eso pues que esta carta no está referida a defender los derechos de quienes ostentan el poder porque ya no hay igualdad de condiciones o alguien puede pensar que el ciudadano Evo Morales Aima va a asistir a las elecciones del 2019 en igualdad de condiciones sabemos que no porque utiliza los recursos del pueblo los recursos de los ciudadanos en su campaña utiliza los medios de comunicación del estado boliviano del pueblo boliviano para su campaña y utiliza todos los bienes públicos para su campaña ahí está la sabiduría de la constitución ahí está la sabiduría del pueblo de poner límites a las reelecciones pero bueno insisto la reconstrucción de institucionalidad de una sociedad de paz creo que es un objetivo que no solamente debemos tener los opositores sino también los oficialistas Marcelito a ver yo creo que hay estoy percibiendo que hay un escenario no por la mesa en realidad sino por lo que pasa en la calle un escenario de polarización al que estamos siendo como que arrojados y yo soy más bien partícipe de que los problemas que tenemos digamos este tipo de problemas políticos no se terminen de resolver en un escenario de polarización sino más bien se terminen de resolver en un escenario en el que hay acciones estratégicas es decir hay una estrategia que está por detrás estratégica legítima además por parte de cualquier partido político y luego que eso termine por resolverse en las urnas eso es para mí digamos el escenario que al que yo preveo que es el más óptimo y ahí como estoy observando que hay un escenario polarizado en realidad luego por tanto lo que creo que está empezando a ocurrir es lo siguiente y es que aquello que haga el gobierno todo aquello que haga el gobierno va a ser inmediatamente replicado o censurado por parte de la oposición ¿no? la oposición no se va a mover ni un milímetro de donde está porque está esperando que el gobierno más bien se mueva en realidad si tú fueras estratega de la oposición estratega político que dice bueno marque aquí la campaña y diga usted que tiene que hacer la oposición ¿qué es lo que le recomendaría? plantear escenarios de contingencia otra vez es decir darle respuesta a la ciudadanía certera más allá de que es eso lo que no está bien exacto que el principio que dice José Luis de la idea de recuperar institucionalidad y la percepción un poco que se tiene negativa con el plano sobre todo de lo social en este país está bien está bien pero yo creo que eso termina por solidificar no más el sector al cual pertenece en realidad digo sociodemográficamente yo tengo la impresión de que eso no termina por captar otro tipo de sectores a ver por ejemplo yo no lo veo a Carlos Mesa con una matriz catarista o indianista por ejemplo teórica discursiva no lo veo más bien lo veo muy huérfano ahí en realidad tampoco lo veo con una matriz de discurso que le hable a el sector no digo empresarial pero al sector comercial del oriente de Santa Cruz no lo veo con ese discurso falta conexión tú dices Marcelito falta la conexión con la base pero muchísima conexión me parece por eso de ahí que más bien si lo veo con esa actitud de encerrarse en realidad en ese discurso más o menos enredado y aristocratizante que tiene que ciertamente conecta con sectores sociales no son mínimos si no estaríamos hablando de clase media sí tradicional pero clase media tradicional pero que no lo veo en realidad con el ímpetu de arriesgarse para unificarse o para sumarse o para intentar sumar a otro tipo de sectores de ahí que creo que más bien por eso si uno se fija con todos los grises o con todas las cosas negativas que se le puede dar digamos a las encuestas a mí me llamó mucho la atención el ejercicio que se hizo el pasado domingo en la encuesta donde se dijo Evo Morales pertenece más a un sector popular es decir su base está mucho más anclada ahí y en cambio si se fijan en esa misma tablita Carlos Mesa está mucho más afincado en un sector de clase alta y clase media alta en realidad entonces hay un choque ahí muy fuerte hay un choque muy fuerte al que más bien creo que en realidad no sé si consciente o inconscientemente incluso Mesa nos está empujando en realidad también si te dirían los del movimiento socialismo Marcelo Arequipa es nuestro nuevo estratega para la campaña del 2019 ¿qué le dices? a ver antes de renunciar la única sugerencia que les daría es que no tienen que ni siquiera no hay necesidad de nombrar a Carlos Mesa hoy día en absoluto que se olviden de Carlos Mesa no hay necesidad de nombrarlo es decir tiene muchísimas más tareas para hacer muchísimas más cosas para responder a la población que se hace preocupando por un señor digamos en realidad yo creo que de verdad es que tiene muchas cosas y mucho potencial para dar a conocer en realidad a la población que se hace preocupando por dos cosas en realidad que en el fondo creo yo que al comerciante que está en la calle no le termina digamos por interesar en las redes bueno entonces es otro asunto en realidad pero es otro espacio que también llega bueno ya está empezando a llegar a la clase popular pero sobre todo clase media clase media alta doctor Lima es muy importante esta consulta que le voy a hacer el nivel de credibilidad sobre la institución denominada Tribunal Supremo Electoral ¿qué hacemos? a ver son jueces independientemente de lo que se diga son tienen que tener independencia de imparcialidad esta se consigue con las acciones que tomas con las decisiones que tomas y con el respeto a la constitución y a la convención hay un principio que se llama control de convencionalidad que tiene unos estándares muy altos en toda la región se trata de que todos los latinoamericanos tengamos el estándar más alto posible decías y relaciono tu pregunta con esta ¿qué hacer a futuro? mira yo creo que algo que tiene que construirse en el país es todavía una mayor cantidad de derechos humanos tenemos una constitución que es una constitución que incorpora muchos derechos pero no nos ha puesto en práctica efectivamente creo que lo que dijo el ministro de justicia Héctor Arce en la sesión de la CIDH marca un camino de futuro muy importante él dijo que esperaba que el tribunal constitucional asuma el criterio que ha tomado en la sentencia 84-2017 del presidente Morales para otros temas no preguntaría cuáles son los otros temas hay una serie de temas que te pueden mencionar te voy a mencionar tres rápidamente el tema del matrimonio igualitario por constitución boliviana no debería existir por convención opinión consultiva 24 debería darse el tema del debido proceso el tema del debido proceso y la posibilidad de limitar la detención preventiva está yendo la asamblea con una ley de abreviación penal yo creo que podemos ir más a profundizar más este tema el tema de las generaciones futuras lo que va a marcar esta elección hablamos algún rato con Marcelo ese millón de personas que va a votar por primera vez y que necesita unos valores que no son los que le estamos debatiendo entre los mayores yo creo que por ahí va un escenario interesante yo veo que hay una falta de educación muy grande en lo que es constitucionalidad y convencionalidad y es un tema nuevo es el 2006 entiendo que que se desconozca en el país o lo que hizo la asamblea constituyente está bien pero creo que hay que empezar a mostrarlo en estos en este año que viene con ejemplos prácticos ya con lo que dijo la comisión esta semana con la posición de Héctor Arce que me parece que es uno de los constitucionalistas más destacados del oficialismo creo que hay una bandera cuadros para empezar a llevarle al tribunal constitucional temas en los que necesitamos subir al estándar más alto si me permites no solamente el presidente Morales tiene que tener este estándar altísimo de protección de los derechos humanos los 11 millones de bolivianos tenemos que tener ese estándar ¿por qué le doy credibilidad al tribunal supremo electoral? porque me parece que lo han hecho en una manera como funcionan los tribunales hay dos posiciones que no están de acuerdo con la mayoría y han tenido la libertad de plantearlas y han tenido la libertad de llevarlas y a diferencia de lo que está ocurriendo en el país yo no he escuchado ningún senador diputado del MAS diciendo que los van a enjuiciar a Costas y a Dunia Sandoval se respeta la institucionalidad cosa contraria del otro lado vamos a hacer los juicios penales van a hacer juicios penales con un fiscal en el que no creen y un sistema de justicia que no creen esa es mi contradicción ¿cómo siguen planteando caminos en los cuales dicen que no creen? esa es la esquizofrenia en la que viven a ver hemos llegado al final del programa este es un tema que se ha venido debatiendo y es el tema que con sostenibilidad ha estado presente en cada uno de los debates políticos que tiene el país en realidad el boliviano quisiera ver a nuestro país un país fortalecido democráticamente un país poderoso un país desarrollado y un país que sepa salir de sus problemas a través de los consensos seguramente eso es lo que la mayoría del pueblo boliviano quisiera a la hora de poner las cartas sobre la mesa yo le mando un cariñoso saludo nos vemos el próximo fin de semana aquí en este espacio de programa de sobre la mesa un abrazo cariñoso permiso